Con motivo de las obras de asfaltado de las calles Honorio Lozano y Batalla de Bailén, van a quedar cortadas al tráfico varias vías, tanto para el tráfico en superficie como del túnel, estando operativo el parking para los residentes con plazas de garaje en los edificios de la zona, vecinos y visitantes. Desde la Concejalía de Seguridad y Circulación, se han establecido rutas alternativas que estarán debidamente señalizadas. Las calles de La Venta, Camino del Berrocal, Puente de los Delfines sobre la A6 y el barrio de Pradillo Herrero por las calles Los Luceros, Tomás Martín, Segovia y Márquez de la Valdivia forman parte de este dispositivo alternativo. El eje Honorio Lozano, Batalla de Bailén, va a contar con nuevo asfaltado y estación de bombeo. Dentro de los trabajos se incluye la sustitución del adoquinado que se encuentra en muy mal estado por un refuerzo del firme y posterior asfaltado en una superficie de más de 5.300 metros cuadrados. De la misma manera, se procederá a la ejecución completa de una estación de bombeo de aguas residuales y pluviales que se ubicará en la Plaza de España. La actuación contempla el levantado del adoquinado existente en su capa de rodadura, así como la demolición y retirada de la mayor parte de la capa de base de hormigón cuya fractura y deformación ha provocado el deterioro del adoquinado que la cubre, que presenta en la actualidad ondulaciones de cierta consideración, dificultando el tráfico rodado y aumentándose simplemente el ruido provocado por la circulación, con la consiguiente molestia para peatones y residentes, y que supone de igual forma un cierto peligro de accidentes de circulación. En cuanto a la estación de bombeo de aguas, servirá para mejorar las condiciones de evacuación actuales presentes en la Plaza de España, dado que la red de saneamiento existente no es capaz de evacuar adecuadamente las aguas pluviales procedentes de la propia plaza y parte de las calles Honorio Lozano, Real y Camino del Berrocal, junto a las aguas residuales que las acompañan en algunos casos, al no existir alcantarillado doble, situación que en algunas circunstancias viene provocando malos olores a la vía pública. De la misma forma, coincidiendo con estos trabajos, se va a levantar una pasarela peatonal a la altura del número 8 de la calle Honorio Lozano, que conectará las dos márgenes de la calle. ¡Gracias!